Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal, mis queridos amigos y amigas. Les voy a estar mostrando algunas de mis chaquetas que uso para este tiempo de primavera, verano, porque déjenme decirles algo, hay un frío que no se ha ido todavía. Todavía tenemos bajas temperaturas y por ende, pues tengo días que uso chaquetas más gruesas, chaquetas más finitas, en fin. Pero voy a irles mostrando las chaquetas que uso en este tiempo de primavera a verano. Bueno, y voy a comenzar ya. Miren, esta es una chaqueta de Old Navy, ¿ven? Está tachada. Esta chaqueta la compré, creo que fue en Burlington. Creo que fue en Burlington. Me gusta muchísimo. Es como de khaki. Es una tela así, como mezclilla, bueno, como mezclilla quizás. Me gusta mucho, es de la talla L. Me encanta. Bueno, este video, ah, sí, la compré en Burlington y les voy a enseñar el precio, aún no lo he estrenado. Voy a complacer a una querida suscriptora que me ha pedido que muestre mis chaquetas. Entonces, bueno, mire, amiga, tengo esta, y amigos y amigas, tengo esta que me gusta mucho, que es Old Navy. Déjenme ver. Ah, no, pensé que tenía, eh, que tenía aún la etiqueta, pero no es un jean que tengo, Levi, aquí adentro, que aún no ha estrenado. Bueno, ven, tengo esta chaqueta que me encanta, verde olivo, pero es como jean, es una chaqueta como jean. Bueno, este blazer lo uso también en esta época y es de Forever 21, pero realmente lo compré en la tienda de Goodwill, en la tienda de segunda mano. Me gusta mucho, es largo, queda súper cómodo. Cuando uso esto, o si lo fuera a usar ahora, me lo tengo que poner con un pullover bastante grueso abajo, porque aún está frío. Y esta mezclilla, pues, es bastante finita, pero me encanta. Me gusta mucho, ven, por atrás, sencillo. Otra chaqueta que tengo de mezclilla que me encanta, Max Jean, es la marca, esta la compré, creo que fue en Burlington hace unos añitos ya. Me encanta, de flores. Amigos y amigas, ahora en la primavera me encanta usar muchas cosas con flores. A mí las flores me gustan mucho en la ropa, en las ropas de cama, pero bueno, me encanta. Entonces uso esto ahora, me gusta mucho. Otra chaqueta, esta. Mira qué linda, esta de Forever 21. Esta la estrené, no, no la he estrenado aún, creo. No, no la he estrenado porque tiene la etiqueta. Costó 39,99. Y aún no la he estrenado. Y está muy original porque, miren, tienen esta. Quizás me la haya puesto para grabar o algo así, pero no me la he puesto para salir. Me encanta. Estos vuelos aquí en la manga la hacen muy original. Está muy bonita. Me gusta mucho. Aquí tengo otra. Esa la compré en el mall en Forever 21. Esta la compré junto con un jean para hacer la combinación en Burlington. Está muy original con esa trabilla. Y me la puse como si fuera una blusa. Cuando la estrené, la estrené con ese jean y me puse abajo una camiseta y me dejé esto como una blusa, como una camisa. Y me encantó. Otra chaqueta, esta que me súper encanta. Que también es de Burlington y es de la marca Libay. No recuerdo el precio, pero la compré ahí en Burlington. Me abriga muchísimo porque, como ven, tiene esto abajo. Tiene esta tela abajo. Es súper cómoda. La compré en el Sign Large y me hubiera gustado X Large porque no me queda como realmente me gusta. A mí me gustan las cosas holgadas, flojitas. Y no, no me queda así. Me queda un poco estrecha. Porque el material que tiene adentro para que abrigue la chaqueta, pues la hace un poco más estrecha. Aunque la vean así, que se vean chita, no. ¿Ven? Y por atrás. Sencilla. Ok. Estoy haciendo el videíto aquí en el closet, amigos y amigas, porque me es más cómodo para poder mostrarles. Porque si tengo que subir todas esas chaquetas, imagínense. Bueno, esta es otra. Esta no la he estrenado. Y esta es de la tienda de Goodwill. Esto es de Goodwill. Súper linda. Y es de Forever Tony One. O sea, la venden en Forever Tony One, pero yo la compré en la tienda de Goodwill. En la tienda de segunda mano. Por un precio, miren, de 7,99. Pero ahora no recuerdo si realmente la cogí en 7,99 o si la cogí a mitad de precio. Porque, como les he explicado, muchas veces en las tiendas, esta de segunda mano, pues todos los días tienen un tag. Tienen 50% off en algún color. Entonces no recuerdo si tenía un 50% off en esta. No sé. Pero como quiera, súper económica, 7,99, 8 dólares y nueva. No la he estrenado todavía. Aquí tengo otra Levi Clarita, que me súper encanta, que tengo un jean a juego con ella. Que me gusta mucho. Esta es una de mis favoritas. Me encanta. Esta es de la tienda de Burlington. Súper bella. Me gusta mucho. Es sencilla, pero me encanta. Aquí tengo otra también de Burlington. Miren qué linda está. Ya la estrené, pero fíjense, aún tiene las cositas estas. Miren qué linda con esas perlas. Está muy original. Esta me la pongo también con un jean. Que no es a juego, pero yo lo hice un juego porque el jean tiene, al final, tiene perlas. Y me gusta mucho. Está muy original. Muy original. Bueno. Aquí tenemos otra chaqueta. Que la compré en la tienda de segunda mano. Bueno, miren qué linda está. No recuerdo el precio. La compré hace algún tiempo. Miren. Me encanta. Queda tan bonita. Miren por atrás. A mí me fascinan las cosas bordadas. Se ven tan bonitas. Miren. Y tengo este jean porque es el que uso. Me encanta usarlo con este jean. Me gusta mucho. De la marca Cold Water Creek. O Craig. Me encanta. ¿Ven? Aquí tengo otra. Amigos y amigas, ustedes dirán. Marlene le deja el... Les voy a decir algo. Miren. Ya yo estrené esta chaqueta. Es de la tienda de segunda mano también. Me encanta. Miren qué bella. Tiene unos bordados maravillosos. Bueno, no vamos a decir bordados. Tiene una tela de terciopelo. Sí, tiene bordados. Sí, son bordados. Pero le ponen la tela en el centro de la flor. Y miren los botones. Qué bonitos están. Recuerdo que esto lo compré con un vestido. Las mangas súper bellas. Amigos y amigas, esto tiene, miren, el tag. Ese. Y ya yo la usé. Estoy segura que la usé con el tag. Ay, no, no. Yo les digo a ustedes. Miren qué cosa tan bonita. Se las voy a poner por atrás para que vean. Qué trabajo más bello tiene. Quizás me la puse para grabar, pero no para salir. Es lo que pienso. Porque sí recuerdo que la he usado. Me encanta. Con estos botones. Le voy a abrochar los botones para ver. Para que vean lo que es el trabajo que tiene. Se ve tan bonita. Pero tan bonita, miren. Y con esos vuelos abajo. Me encanta. Y es de la tienda de segunda mano. Bueno. Miren. Esta es de la marca Merona, de la talla Large. Me encanta. Tengo un pantalón a juego también. Y la compré en la tienda de segunda mano. El precio no lo recuerdo. Me encantan las cosas con el puñito. Me encanta. Me encantó esta chaqueta. No tiene nada por detrás. Súper sencilla. Mi gato está aquí. Mi naru está ahí. Y mi perrita está arriba. Bueno. Déjenme mostrarles otra. Esta igual. De la tienda de segunda mano. Creo que es de la tienda. Está jugando con una cinta. Del pantalón. Espérate macho. Miren. No recuerdo si es así. La compré en la tienda de segunda mano también. Oh yes. Ahí tiene el pantalón que le hace la combinación. Y esta es otra chaqueta. Pero es tipo pullover. Que también la compré en la tienda de segunda mano. Sí. Es de la marca American Eagle. Pero es de la tienda de segunda mano. Naru. A ver hijo. Naru mira. Se te engancha la ropa. Él quiere jugar. Ve Naru. Él quiere jugar con todas las cositas que. Que le cuelga a los pantalones. A las blusas. Vamos gordito. Dale. Ven. Dale. Ven gordito. Vamos. Él quiere jugar con todo eso. Después ahora. Le voy a dar un juguetico. Para que esté aquí y se entretenga. Bueno. Aquí lo que tengo son blusas. Cosas que ya les he mostrado. Déjenme sacar otra chaqueta. Miren. Esta es otra chaqueta. De la marca Levi. Que tiene su pantalón. Que me encanta de corduroy. Ven. Me encanta. Muy bonita. Me gusta. Es sencilla. Pero este tipo de chaquetas me gustan mucho. Van a decir. Marlene. Tiene chaquetas de mezclilla. Al final. Todas son iguales. Bueno. Pueden ser. Pero. Me gustan. La verdad. Me gustan tanto. Que las compro. Y por ejemplo. Si mi hija quiere. Bien. Y me dice. Mamá. Me hace falta una chaqueta. Así. Así. Yo le digo. Hija. Baja al closet. Mira a ver si las que yo tengo. Te sirven. Y si le gusta. Pues ella se la lleva. Y si no. Pues no. Y así me pasa. Con mi otra niña. Bella Alejandrita. Que si a ella le gusta algo. Pues yo se lo doy. Bueno. Ahora les voy a mostrar. Otras chaquetas. Aquí tengo varias carteras. Que las he sacado. Porque las voy a usar. Porque ya. La primavera. Está aquí. Y. Uso carteras pequeñitas. Diferentes. Bueno. Voy a virarlo así. Porque les voy a mostrar ahora. Algunas de las chaquetas. Que tengo ahí. Miren. Vamos a comenzar. Por esta. Que me encanta. Mira. Me encanta esta chaqueta. Amigos y amigas. Miren. Esta chaqueta. Es de la marca. Chicos. Y creo que también. Es de la tienda. De segunda mano. Miren. Que trabajo más bonito tiene. La tengo con este pullover. O sea. O esta camiseta. Porque realmente. Es una camiseta. Lo que tengo ahí. Miren. Miren el trabajo que tiene. Muchas veces yo. Pues. Pongo las ropas. Pongo las camisetas. Que quiero usar. Con ese blazer. O los pullover. Y ya lo preparo. Para hacer la combinación. Eso lo hago. Muchísimas veces. Para cuando vaya a salir. Ya. Pues ya sé. Que la chaqueta. Me la voy a poner con eso. Y así. Y si por casualidad. Quiero cambiar. Y ponerme otra. Pues también la cojo. La coloco en el perchero. Para tenerla lista. Para cuando vaya a salir. Y ya tengo la combinación. Ve. Esta me encanta. Me gusta muchísimo. Aquí tengo otra. De corduroy. Que voy a pasar. Para esa percha. Miren. Esta es de Sara. Esta chaqueta la compré. Hace ya unos añitos. Cuando fui. A Puerto Rico. De vacaciones. Visité el mall de Las Américas. Un mall. Bello. Maravilloso. Ese Puerto Rico. Es una belleza. Que les puedo decir. Y ahí compré esta chaqueta. Es beige. Me gustó mucho. Y. Me la compré a juego. Juego con un pantalón. Y un pullover. Que siempre. Que me pongo esta chaqueta. Pues lo trato de usar. Con ese juego de pantalón. Bueno. Aquí tengo otra. Miren. Que bonita. Que también es un juego. Miren. De la tienda de segunda mano. Es de Lino. Tiene los botones anacarados. Y es un juego. Tiene su blusita. Miren que linda. Me encanta. Yo me pongo esto. Me fascina. Vestirme a juego. Y su pantalón. Me encanta. Me pongo una cartera beige. O chocolate. Con una sandalia. O unos mocassines cerrados. Porque. Les voy a decir algo. Cuando me pongo un juego completo. De blazer. Con su pantalón. Y su blusa. Me encanta usar zapatos cerrados. Tipo mocassines. Me encanta. No sé por qué. Pero. Ese es el gusto mío. Me encanta. Este juego de. Este juego. Que tiene su. Que tiene su. Su blazer. Sencillo. Pero me encanta. Creo que me lo puse. Hace. Añitos. Que no lo uso. Creo que la última vez. Me lo puse. Para un curso. Que di aquí. Y en la graduación. Pues lo usé. Creo que fue así. Bueno. Aquí les voy a mostrar. Otra chaqueta. Que me fascina. Que también es de la tienda. De segunda mano. Miren que belleza. Es de lino. Me fascina. Está. Bella. Y la tengo con esa camiseta. Abajo. De punto. Me encanta. Con eso. Tiene bolsillo. Miren que bonita está. Me gusta mucho. Esto es como chaqueta. Blazer. En fin. Esta. Que les voy a mostrar. Como me gusta. Me encanta. Es de lino también. Miren. Pero tiene. Es de lino. Pero tiene. Como brillo. Plateado. Y doradito. No sé si la pueden ver ahí. Tiene como unos brillos. Me gusta. Tiene broches. Me encanta. Le veo que tiene una manchita ahí. Que se la tengo que quitar. También es de la tienda. Creo que de segunda mano. Creo que es de la tienda de segunda mano. No estoy muy segura. Si es de la tienda de segunda mano. Fue un regalo. No recuerdo. No recuerdo bien. Pero bueno. Ya eso no es importante. Aquí tengo otra. Que me encanta. Que es. Vintage. Miren. Es bordada. Tiene bordados. Esta me la regaló la esposa de mi tío. Que era de su hermana. Y a ella no le gustaba usarla. Porque es muy bajita. Y se le veía grande. Y me la dio. Me dijo. Mira te la regalo. También tiene los botones anacarados. Me encanta. La he usado. Yo uso todas estas chaquetas. Me gustan mucho. Ahora miren esta que belleza. De la tienda de segunda mano. Miren que belleza. De la tienda de segunda mano. Me encanta. Este hilo se lo tengo que quitar. Es como una tira bordada. O es tira bordada. ¿Ven? Y. Este pantalón que tiene aquí. Lo compré en Cuba. Y es de la marca Benetton. Lo compré en Cuba. Cuando fui. De vacaciones. Hace algunos añitos atrás. Estuve en Cuba de vacaciones. Y en Cuba. No sé si en la actualidad. Este todavía. Había un mall. En el hotel Comodoro. Y en ese mall. Había una tienda. Habían tiendas de varias marcas. Y una de ellas era Benetton. Y ahí me compré. Una blusa muy bonita. Blanca de lino. Que se la regalé a mi hija. Y me compré este pantalón. Entonces decidí usar este pantalón. Con esta chaqueta. Me encanta esta chaqueta. Me fascina. Pero ahora tengo otra aquí. Que también es. Una de mis favoritas. Miren que belleza. Esto. Lo guardo. Wow. Me encanta. Miren. Que trabajo tiene tan bonito. Miren eso. Es de lino. Todas esas cosas son de lino. Miren que linda. Abajo le tengo una camiseta. Para usarla. Me encanta. Con un jean. Me fascina. Yo me la pongo muchas veces con un jean blanco. Me fascina esta chaqueta. Me fascina. Bueno. Ahora voy a estarles mostrando. Tengo varios blazers. O chaquetas. Del mismo color beige. Pero es un color que me fascina usar en verano. En primavera. Y cada vez que veo una chaqueta más o menos del color y ese modelo me la compro. Por el buen precio que tiene. Miren. Esta me encanta. La tengo hace algún tiempo. Y me la pongo siempre con este cholo. De lino también. Yo les estuve haciendo un videíto un día con esta ropa. En el carro de mi esposo. Me encanta. Los blazers, amigos y amigas, siempre dan ese toque elegante. A su vez dan un toque moderno. Me encanta. Hacen que el outfit sea. Que uno complete el outfit. El blazer. A mí. Yo lo veo así. A mí me encanta. Este otro juego que le voy a mostrar. Me lo he puesto en varias ocasiones. Me gusta mucho. Me lo pongo con unas botas altas. Me encanta. Porque me lo pongo con botas. Esta es de la tienda de segunda mano. No. Esto me lo regalaron. No estoy segura si me lo regaló también. La esposa de mi tío. O una amiga de mi tío. Creo. Déjenme que les diga. El botón está bien. Está muy bonito. Los botones así como nacarados. Me gusta ponérmelo con botas. Con botas altas. Porque le da un toque más moderno. A este juego. Porque cuando me lo he puesto. Me lo he tratado de probar con sandalia. Se ve bonito. Pero se ve como más serio. Entonces para darle ese toque un poquito más moderno. Me lo pongo con botas altas. Me encanta. Tengo varios de este color. Bueno, este. Amigos y amigas. No lo van a creer. Miren. Este blazer. Con su pantalón. Este blazer lo traje de mi país. Este blazer se lo cambié a mi prima. Mi querida prima. Claribel. La quiero mucho. Si estás viendo mi video. Te mando un beso. Y todo lo mejor de este mundo. Recuerdo que iba a venir para los Estados Unidos. Creo que fue así. ¿O no? No recuerdo. Si se lo cambié. Muchos meses antes. No sé. No recuerdo. Creo que a ella le quedaba muy largo. Porque también ella es bajita. Y le cambié este blazer por otra. Por una blusa o un vestido. Ni recuerdo. Y me encantó. Tiene esto así. Estos bolsillos así. Que se. Se le despegan. Me encanta. No tiene muerte. Este blazer. No tiene muerte. Y siempre se usa. Siempre se ve bien. Es como. Esta tela así. Lino. Saco. ¿Qué les digo? Me encanta. Me encanta esta tela así. Tengo este blazer. Hace más. Ya de 10 años. Pero bueno. No vamos a decir más. Creo que mucho más de 10 años. ¿Sí? Sí. Así mismo. Hay mucho más de 10 años. Me encanta. Cuando uno cuida la ropa. Amigos y amigas. No tienen. La ropa no tiene muerte. Tiene que ser. Que bueno. Que la tela ya esté. Vamos a decir. Podrida. Por ejemplo. Las cosas blancas. Que uno les pone cloro. Esas telas. Pues ya se van deteriorando. Pero. Si usted con cuidado lava su prenda de ropa. Yo soy muy cuidadosa. Amigos y amigas. Con todo. Yo me compro unas mallitas. Yo tengo unas mallitas. Que las compré. En la tienda de Burlington. También la podemos encontrar. Quizás en Big Loss. O en TJ Maxx. Me imagino. Que son unas mallitas. Que se usan para lavar la ropa. Y cuando la prenda que voy a lavar. Es muy delicada. La lavo a mano. O la lavo dentro de esa mallita. Y claro. Pongo mi lavadora. En. En la forma que dice. Delicado. Para que la ropa no dure. Amigos. Yo tengo aquí blazer de hace 10 años. En allá de arriba. En mi cuarto. Tengo un blazer. Que me lo fui a poner. Y me di cuenta. Que se había zafado un poquito. El forro de la manga. Y lo tengo allá arriba. Porque lo voy a coser. Lo tengo ahí arriba. En la oficina. Donde tengo mi máquina de coser. Lo voy a coser. Y ese blazer. Yo lo lavo. Con mucho cuidado. Y así hago con todo. Con todo. Hago así. Por eso todas las cosas que tengo. Me duran. Porque las guardo. Y las conservo. Y las cuido mucho. Miren. Aún esta chaqueta. No la he estrenado. Me encanta. No la he estrenado. Está así porque la lavé. Y van a decir. Marlene. Miren. Con la etiqueta y todo. Yo. Cojo esta etiqueta. Se la quito. Y. Esa es otra cosa que yo hago. Ustedes dirán. Ay Marlene. Usted hace cada cosa. Miren. La ropa es esta. Que no me he puesto. Yo. Le quito la etiqueta. Y como la quito. Bueno. Pues así. Miren. Por el huequito. Yo le hago una tijerita. Con la tijerita le abro más el huequito. Y le quito esto. Fíjense. Se lo quito. Y lavo la ropa. Y se lo vuelvo a poner. Porque así sé que no me la he puesto. Si le quito la etiqueta. Digo. Ay. Ya me la puse. No. Así me doy cuenta que no. Me la he puesto. Y este año. Pues me la voy a poner. Me encanta. Más o menos tiene el mismo modelo. Pero. Y la tengo que planchar. Este pantalón. Lo tengo aquí abajo. También es de lino. Y me lo pongo con esa chaqueta. Esta también es parecida. Esta sí me la he puesto. Para ir a comer con mi esposo. La tengo con este pantalón. Esta chaqueta me encanta. Más o menos todas mis chaquetas. Tienen parecido el modelo. No igual. Igual. Pero parecido. El cuello es diferente. Es como un cuellito chino. Queda muy bonita. Esta chaqueta yo me la pongo. Con una camiseta abajo. Finita. Y me la cierro toda. Y la uso como si fuera. Una blusa. ¿Sí? Para mí es como una chaqueta blusa. Bueno. Aquí tengo otra también parecida. Amigos. Parece. Que tienen. Tienen el mismo tono. Vamos a decir. La misma. Parecida a la tonalidad. O el mismo color. Son beige. Bueno. Para serles más exactas. Son de color beige. Pero tienen tonalidades diferentes. Esta me encanta. Es parecida también. Y siempre que la uso. La uso con esta bermuda. Que también es de la tienda de segunda mano. Me encanta. Tiene este cinturón. Que me gusta. Así la compré. No recuerdo el precio. Pero me gusta mucho. Amigos y amigas. Disculpen. Que quizás se les haga un poco. El video largo. Bueno. Miren esta. Es también de Goodwill. Me encantó. Pagué 9,99. Me fascina. Ahora la puedo usar si quiero. Pero este colorcito. Me gusta usarlo. En el tiempo de otoño. Cuando empieza el otoño. Muy bonita. Esta marca. Universal Trade. Esta marca. La venden en Target. Amigos y amigas. Esa tienda Target. Es maravillosa. Pero un poquito cara. Un poquito cara. Y es increíble. Como las cosas que venden ahí. Yo las puedo encontrar en Goodwill. Quizás esta chaqueta en Target. Puede costar 40, 45 dólares. Y yo la compré por 9,99. Por 10 dólares. En la tienda de segunda mano. Hace rato no voy a mi tienda favorita. Es que no tengo tiempo. Amigos y amigas. Saben que cuido a mi niño. A mi nieto. De lunes a viernes. Y ahora sí. No tengo tiempo. Para nada. Miren. Otra chaqueta. Que ya la estrené. Que también es de segunda mano. De la misma marca. Me encanta. Este color me gusta mucho. Me apena que el video se está haciendo largo. Pero quiero complacer a esa querida suscriptora. En mostrarle mis chaquetas. Aquí está otra. Como si fuera piel. Pero es como una gamusina. Y tiene su pantalón. Ahí tengo ya la camiseta. Y tiene su pantalón a juego. De la misma tela. Es de la tienda creo que de TJ Maxx. Me fascina. Aquí está otra. Es de la tienda. ¿De qué tienda es esta? Que no recuerdo. No sé. No recuerdo la verdad. Tiene el ticket. Pero no sé. Yo creo que es de la tienda de Burlington. Creo que es de Burlington. Creo. No estoy muy segura. Me encanta. También es como si fuera piel. Yo creo que es de la tienda de Burlington. Creo yo. Me gusta mucho. Este juego. Esta chaqueta me gusta mucho. Y lo que más me gusta es que tiene esto en las mangas. Esta chaqueta me encanta. Tiene su pantalón a juego. Y el pantalón es acampanado. Y a la cintura. Esto es de la tienda de segunda mano. Lo tengo hace muchísimo tiempo. Y ahora. Pues lo voy a usar. Porque se lleva mucho. Esto a veces se me abre. Y yo le tengo puesto un alfilercito. Para que no se me mueva. Esa hebillita. Bueno. Estas tres son parecidas. Miren. Esta me encanta. Estas telas me fascinan. Me gustan mucho. Este es otro color. Este es otro color. Miren. Miren qué linda. Ay, disculpen. Tiene como un tensiopelo. Me gusta mucho. Y esta es parecida. Las ven así, pero son muy finitas. Me gustan muchísimo. Me gustan muchísimo. Tengo otra parecida. Que la voy a unir con esta. Que se la voy a mostrar. Miren qué linda. Amigos y amigas. Esta es de la tienda de segunda mano. Cuando llegué a la casa. Seguro la pagué económica. Realmente se los digo. Cuando llegué a la casa. Me di cuenta que era de la marca Oscar de la Renta. Y dije, wow. Miren. Me he comprado una chaqueta de diseñador. Bien barata. En la tienda de segunda mano. Ay, me ha dado coriza. Parece que es la ropa. Miren. Tiene unos broches. Y tiene la banda esta. Me encanta. Me gusta muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Esta es otra chaqueta que tengo. Que ya la vieron en el video de que llevo en mi bolsa. Que me gusta mucho. Que creo que es de la tienda de DJ Max. Me encanta. Y la voy a estar poniendo en esta percha. La voy a poner ahí con los abrigos. Bueno. Estas dos chaquetas me gustan mucho. Miren qué linda. Esto me encanta. Queda muy elegante. Uno se pone una blusa. Con un cuello alto. Con esto. Y me súper encanta. Y esta es otra que me encanta. Y me la pongo con jean. Esta sí. Esto es como un cardigan. A mí me encanta usar esto. Con un jean clarito. Con unos tacones. Cerraditos de punta fina. Me encanta. Y con una blusita bajo sencilla. Me gusta mucho. Tiene como unos brillitos. Tiene unos lacitos. Que cuando me la vaya a poner. La tengo que planchar ese lacito. Ahí en la manga. Me gusta mucho. ¿Qué les digo? Me fascina. Esta me encanta también. Miren. Me gusta mucho. Pero me gusta usarla en otoño. Me encanta usarla en otoño. Aquí tengo otra chaqueta. Tipo blazer. Pero que tiene su pantalón. La chaqueta. Esto es de la tienda de TJ Maxx. La chaqueta es de terciopelo. Pero el pantalón tiene otra tela. Me encanta. Y así la he usado. Con el juego. Así es. La chaqueta. Y me puse abajo. Un plovito. Creo que beige. Y me encantó. Me encantan los blazers. Y los juegos. Me encantan. Hago mis combinaciones. Miren esta. Qué linda. Es como un morado. No se ve así morado. Pero es morada. Me la puse para ir al concierto. De Ana Gabriel. Me encantó esta chaqueta. Me súper encanta. Creo que es de la tienda de segunda mano. Y pienso que también es vintage. Es algo antiguo. No debe ser de ahora moderno para nada. Tiene bolsillo. Aquí. Aquí. Me encanta. Tengo varios juegos. Este es otro. Este color. Wow. Miren qué belleza. Miren qué belleza de color. Tiene su pantalón. Me encanta. Lo compré en la tienda de segunda mano también. Tengo muchas cosas de la tienda de segunda mano, amigos y amigas. De mi favorita de Goodwill. Yo sé que hay personas que no les gusta comprar ahí. En esas tiendas de ropa usada. Pero a mí me fascina. Porque encuentro cosas súper bonitas. Para mi gusto. Este es otro juego. Miren qué lindo. Esto ya lo estrené. Esto me lo puse. Cuando fui a ver a mi hermana en Alemania. Allá lo estuve usando. Que había frío. Lo estuve usando. Recuerdo que me compré un sombrero de invierno de lo más bonito. Bueno, a mí me encantó. Bueno, esta y esta fue un regalo de una amiga de mi tío. Esta chaqueta me encanta. La he usado muchísimo. Es de boutique. Me fascina. Ya tiene años. Y esta es otra. Miren qué linda. También me la regaló. Miren el pullover que le hace la combinación. Son ropas. Son chaquetas caras que ella compró. Hace muchos años me la regaló. Y yo la conservo porque me encanta. Me encantan estas chaquetas. Miren qué linda está esta. Esta también es una de mis favoritas. De corduroy. Azul. También me gusta con un jean. Esta marca me súper encanta. Como les digo, hay una boutique. De aquí cerca de mi casa hay un mall que tiene esta tienda. Y las ropas son bastante caritas. Pero yo esto lo he comprado en la tienda de segunda mano. Siempre me encuentro muchas cosas de esa marca. Talbot. Carteras. De todo me he comprado ahí. Miren esta. Miren esta que bella. Me encanta. ¿Ven? Con esos botones. Me fascina. De la tienda también de segunda mano. Bueno, aquí tengo esta chaquetita colada. Esto es como un chaleco de la marca Express. Dice que tiene un precio de 108 dólares. Yo lo compré en la tienda de segunda mano. Súper económico. Dice 14,99. Pero no creo que haya pagado yo 14,99. 15 dólares. No lo creo. Estoy segura que a lo mejor ese tag estaba en descuento. Y lo tengo con este pantalón que fue un regalo de la marca Ralph Lauren. Que lo tengo hace mucho tiempo también. Que fue un regalo de una señora cuando yo trabajaba en un senior center. Una señora asiática. Toda su ropa es de esa marca. Y me regaló varias cosas. Algunas me sirvieron. Otras no. Y las que no, las regalé. Bueno. Estas que les voy a mostrar ahora más o menos son igual. Miren. Esto fue un regalo. Creo que fue en Navidad. Creo. No me lo he estrenado aún. Creo que es de la tienda de TJ Maxx. Esta que ven aquí. Es de la tienda de segunda mano. Pero. Esta chaqueta me fascina. Blazer. Me encanta. Tiene esos zipper. Entonces adentro lo tengo con este pantalón. Que no es de la tienda de segunda mano. Que es de Burlington. Y con este pullover que me encanta. Que es de TJ Maxx. Y cuando lo uso. Pues lo uso así. Me gusta mucho. Bueno. Esta aún no la he estrenado. Me encanta. Es una chaqueta pero de manga corta. Como si fuera un chalequito. Y este pullover lo tengo para esa chaqueta. Y van a decir. Ay, Maslen. Que locura. ¿Sí? Pues sí. Y bueno. Les quise enseñar todos estos. Porque más o menos se parecen. Y bueno. Ya para concluir. Con el videito este. Porque ya lleva un buen rato. Y no quiero que se me aburran tanto. Con tantas chaquetas que les estoy mostrando. Ya voy a concluir. Miren. Tengo esta chaqueta. O suéter. O como le quieran llamar. Que fue un regalo. De una señora. También. Cuando yo trabajaba en el. En el. Senior Center. Me la regaló. Una señora peruana. A la cual. No recuerdo ahora el nombre. Dios mío. Una señora encantadora. Súper cariñosa. Una señora mayor. Súper inteligente. Increíble. Ella me hizo este regalo. Es una. Es como un suéter. Estilo chaqueta. Dice que es baby alpaca. Inca. Tradition. Dice que es hecho a mano. En Perú. Y es una fina. Una ropa fina. Miren qué bonito. Pura lana. Esto abriga. Que no se imaginan. Me encanta ponérmela con el jean. Que de hecho la he usado. Me encanta. Esa señora súper buena. Cariñosa. Se veía que era una señora súper trabajadora. En su país. Wow. Increíble. Bueno. Tengo esta. Esta que me gusta mucho. Sencilla. Una chaquetica. Sencilla. Finita. No recuerdo si me la regalaron. O me la compré yo. O es de la tienda de segunda mano. No recuerdo. Me encanta. Tengo varias así. Esta. De este modelo. Se las voy a mostrar. Aquí tengo otra. Que la suelo usar. Es como un pequeño cardigan. Que la suelo usar. Con vestidos. Más formales. Que sean de tirante. Porque ya no me gustan los tirantes. Salir así con el tirante. No me gusta. Me encanta. Esto lo pueden encontrar en Burlington. En TJ Maxx. No recuerdo de dónde es esta. Quizás sea de la tienda de segunda mano. Amigos y amigas. Es que no recuerdo exactamente. Tengo muchas cosas de la tienda de segunda mano. Muchas cosas. Muchas. Muchas. Y bueno. Esta va a ser la última chaquetica. Que les voy a mostrar. Y me van a disculpar. Que ya son 43 minutos. Y está muy largo el video. Discúlpenme. Miren. Me encanta. Tiene un color súper lindo. La manga es así. Es como tres cuartos. No llega para nada. Hasta abajo. Me encanta. Con una camisa blanca. Con un jean también me la pongo. Es finita. Solo tiene un botón. Tiene unos. Unos. Unos tapeticos aquí. Pero son. Para que. Dar la ilusión que es. Un bolsillo. Pero no. Me encanta. Tiene un color muy bonito. Es finita. Y bueno. Mis queridos amigos y amigas. Voy a dejar el videito hasta aquí. Amiga. Voy a seguir haciendo más videitos. Porque aquí abajo. Tengo más blazer o chaquetas. Y bueno. Mis queridos amigos y amigas. Voy a dejar el videito hasta aquí. Discúlpenme. Si se han sentido aburrido. Este video. Enseñando chaquetas. Chaquetas. Pero bueno. Me lo pidieron. Y con mucho gusto. Estoy complaciendo. Y bueno. Mis queridos amigos. Muchas gracias. Por ver mis videos. Muchas gracias. Por los lindos comentarios. Que siempre me ponen. Muchas gracias. A todas esas personas. Que se han suscrito a mi canal. Muchas gracias a todos. Les deseo todo lo mejor. Salud. Que es lo más importante. Y bueno. Mis queridos amigos. Nos vemos en un próximo video. Adiós.